Música 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 ¿Andas con miedo, Mostaza? ¿Con miedo de que? ¿Con miedo de que se caiga? No, para nada, vamos a salir campeón Lo dijiste finalmente Ahora que vamos a salir campeón Música ¡Vamos a salir campeón! Mostaza, ¿a qué te seduce este Racing? Que es un grande. Es muy buena historia. Racing es un grande y seduce a cualquier entrenador dirigirlo. Cuando yo llegué, había que hacer 29 puntos para no jugar la promoción. Y teníamos solo dos incorporaciones, de las cuales usamos una. Algunos me dicen en qué leo lo metí, otros quieren Racing campeón, otros que lo salve el descenso. Y bueno, fue un campeonato muy difícil porque había que hacer 29 puntos para no jugar la promoción y teníamos 9. Ahí arrancamos, bueno. Por suerte lo pudimos conseguir en las últimas 4 o 3 fechas. Llegar al puntaje sobre 29 puntos y nos jugamos la promoción. Pasamos con Golón en Santa Fe. Fue un Auro que llegó el Milito. Después, este... Le ganamos Central. Y le ganamos Independiente en Acero con un gol de Chanchete de penal. Cuando uno busca en Racing, la gloria. Bueno, ojalá se me dé. Se quedaron varios jugadores y se quedaron los chicos del club. Pastilla, Óbeda, Arano. Chatur, que también estaba. Esteve, que había venido de un préstamo. Melito también. Yo le nombré a Campaniolo. Estaba en San Lorenzo. A mí ya me gustaba. Empezamos en Central. Vino a Loesbor. Me dijo del Machil. Yo le dije, traelo. Es Versanti. Juega en varios puestos. Bueno, pues vino Vitali. Libre Independiente. Traje a Bedoya y Vivero. Conocía del contrario del Cali. El último punta que trajimos fue Rafa Macerantesi. Es un equipo con mucho carácter. Con mucha personalidad. Y con muy buenos jugadores. Se armó el equipo que después tuvimos la suerte de... de lograr el título. En San Lorenzo. Lo damos muy bien. Allí, Papayona, El Cheloto, Chaturú, Bedoya, Esteve, Vitaly, Milito Agustina. Yo en el índice, yo pensaba que pasamos este, tengo mucha emoción. Todo lo que se te puede imaginar en este vestuario, viví cosas maravillosas. Y bueno, ahora se modificaron algunas cosas que antes no estaban, pero tenía cosas maravillosas. El partido con Golón, yo le digo a Vivero que entre y que tenga la pelota, que daba 6-7 minutos. Le digo, entré a Tirena por los costados, porque era un partido muy difícil. Y Vivero, esa forma de jugar, la pisó, puso la cola, viste, y bueno, la tomaron en las manos de Golón. Castaño Suárez, Jaquí, lo fueron y le pegaron. ¿Quién fue, defenderlo o Bedoya? La vez de Bedoya grande en pegamento, fue a defenderlo. Y échan a Bedoya. Venía el partido muy importante de estudiantes, pero ese día Bedoya no pudo venir a La Plata. Bueno, jugó a Rano, que ahora no jugó el final de la partida. Y yo vengo caminando por el túnel, y había un gato ley, por eso lo miraba ahora, viste. Y le pegó una patada al gato ley, y pegó acá, que había un jugador sentado, y le pegó al lado. No le pegó al jugador, le pegó al lado. Y bueno, después ya me calvé. No, era más chico, más chico. Era más chico. Sí, y esto estaba, pero no tenía mano, yo no tenía, esto fue la última vez que vio. No, no, ahí es buena, viste, porque ayer me venía saber los cuadros como estaba. No, no, está todo cambiado, viste. Es europeo ahora. Una regga, una regga que te mejora. Aparte, hay que reinventarse. Sí. No, 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 no. Es chante de ahí. Un amigo vas a encontrar. Un amigo vas a encontrar. Tiene la mano, y paso a paso toda la vuelta famosa. Vení, vení. Sí, me viene el día de River con el de Bedoya. Ah, tengo un montón de recuerdos, viste, lindo. Pero ese partido también, increíble. Habíamos errado dos o tres goles, y pasaba, pasaba los minutos. Y bueno, veía que estaba el partido para empatarlo y ganarlo. Sí, siempre de aquel lado, siempre de aquel lado. Segundo, tercero de aquel lado. No, te aparece todo ahora. Es el primer día que viene. Qué linda que está. Está hermosa, eh. Está hermosa. No, quedaban dos o tres minutos. Y Chiche no ha atrevido, viste. Chiche, que quería entrar. Taza, por favor, poné. Mete, si yo tengo la camiseta. Sí, dale. Por favor. Qué alegría. ¿Cómo andamos, Taza? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Estaba hablando de vos hace un rato. ¿Qué dije? ¿Cuántos partidos jugó? 19. Pregúntale. Arrancó jugando, después jugó a Bedoya, pero donde faltaba un jugador jugaba él. Metió el primer gol en el arco, golazo. Ahí tenía 21, justo. 21, pero tenía temeramente como si tuviera 33. La mayoría tenía carácter. Yo siempre le iba a él cuando veo que lo amo. Me bancó en un momento difícil del club, cuando agarró. Bueno, a mí Mostaza fue un pilar fundamental en mi carrera. Y al final me puso, lo obligué, pobre Mostaza, lo obligué. Era una cuestión de mucho nervio para todos. Y bueno, me dio ese gustito de poder estar, aunque sea 10 segundos, y terminar el partido dentro de la cancha. Así que agradecido toda la vida. Para todos los que tuvimos la fortuna de estar ahí, la gloria como deportista, la gloria institucional, porque siempre Racing estuvo cerca y no lo pudo conseguir y nos tocó a nosotros. Así que nada, es la gloria y fue algo hermoso que la gente te siga agradeciendo día a día. La gente de Racing, yo donde voy, recibir ese afecto día a día. Y bueno, yo como te dije anteriormente, yo estoy eternamente agradecido al club y a la gente a la hinchada de Racing. Y primero te dije de los jugadores. Me recuerdo que Vélez está terminando el partido con 10 jugadores por la opulsión de Gutiérrez. Señoras y señores, ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Rassi! ¡Campeón! Le pega uno en la espalda, la tira a Ledesma, y no, no, se la tiró a Cardetti. La tira y le pega uno en la espalda y se la pota se desvía y le quedó en la espalda de Loewora. Yo estaba atrás del cerco porque me he echado, quedaba en dos minutos. El segundo tiempo jugó bien ese día, primero no, el segundo jugó bien. Venga, Pata Riveto estaba bien la piste de equipo en la selección, que se van a tener uno por uno. Después fueron todos a Europa. A Ledesma, aparte, le demos... Esas patas, lo que era, para el ida y vuelta. Era un pibe de esa época. Ortega, Alessandro, vino después, le tocó el doping. ¿Qué edad tiene Alessandro? Chiché ahora, 40. ¿Te acuerdas que vino el doping en el día ese? Me agarró a quien le pegaba, le hablaba. Te enojaba, claro. Dos camillas y después todo lo normal, viste. Yo me la usé porque me quedaba bien. Las compré, ¿cómo la dices? Las compré. Ah, bueno, esta camilla, esta fue la que arranqué el torneo, el segundo torneo, primero no, eh. Hasta Boca, y después de Boca terminé con esta. La tengo guardada en mi placar. La lavé, la planché, la paré. No lo sé nunca más. No, pero se dieron cuenta todo. Primero, ya está en mi placar. Un saludo, no je anotó. No queremos estar, no. No queremos estar, no.